Hola, ¿qué tal? Soy Julio NT y lo siguiente se llama La Ironía del Amor. Es mi último sencillo que lancé a todas las plataformas. Espero que les guste mucho. Miro tus ojos, miro tus dedos, cuento tus pasos y miro tu cuerpo. Y no hay nada. Ya no hay nada. Dime qué pensabas cuando destrozabas mi confianza. Te juro que siempre soñaba que contigo estaría. Para siempre, siempre, siempre pasa lo mismo de siempre. Cuando al máximo te entregas más te miente. Pero siempre, siempre, siempre habrá alguien que por ti espere. Cuando menos te lo esperas más te quiere. Más te quiere. Más te quiere. Miro tu boca y tu cabello, cuento las pecas de todo tu cuerpo. No hay nada, ya no hay nada. No hay nada más que hablar, no hay nada que decir, no te voy a escuchar. No hay nada más que hablar, no hay nada que decir, no te voy a escuchar. No hay nada más que hablar, no hay nada que decir De amor no me voy a morir Porque siempre, siempre, siempre pasa lo mismo de siempre Cuando al máximo te entregas más te mienten Pero siempre, siempre, siempre habrá alguien que por ti espere Cuando menos te lo esperas más te quiere 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 Más te quiere